Un ambiente festivo invadió las calles de Panchimalco, con muestra de sus tradiciones recibían a decenas de turistas que llegaron para ser parte de la Feria de las Flores y las Palmas. Las representaciones artísticas son parte de la riqueza cultural de ese municipio, aportando alegría y colorido. Es muy bello todo lo que presentan aquí, más que todo para mantener las culturas, las costumbres antiguas. Los visitantes se podían unir para preparar las más de 200 palmas de coco con flores incruzadas, que se utilizaron en la procesión de las imágenes de las vírgenes Inmaculada Concepción y el Rosario. Hace 30 años ya de estar participando en esto, gracias a Dios tengo cargo también, me gusta porque es tradición, que antigüedad ya de aquí, es muy lindo, muy bonito, aquí vienen muchos turistas. Esta festividad también beneficia a los emprendedores de la zona, quienes pueden dar a conocer sus productos elaborados de forma artesanal. Buscamos estimular, dinamizar y garantizar, mover la economía a partir de estas prácticas de cultura y de tradiciones. El festival y la procesión se realizan cada año el primer domingo de mayo. Como muestra de las tradiciones de Panchimalco, en este festival también se pudo apreciar el tejido en el telar de cintura. Gabriela Sosa, Cadena Megavision. Buena sorpresa, interesante.